El fin de semana está siendo eterno en la autopista A22 en el norte de Italia, donde miles de conductores se quedaron atrapados el sábado durante horas debido a las fuertes nevadas y a un alud que sepultó parte de la carretera. Los servicios de emergencia trabajaron durante toda la jornada. Este es un eje importante que une el sur con el norte de Europa. Deberían limpiarlo, debería estar limpio. Y déjenme decirles, nos tratan como animales. La ruta no se despejó hasta bien entrada a la noche. Según parece, la nieve sorprendió a muchos vehículos sin cadenas, lo que hizo que provocaran un tapón en el inicio de un fin de semana de afluencia masiva de turistas hacia el tirón austriaco.